Noticias Isla TV Lo que quieres ver Una de las actividades tradicionales durante el mes de septiembre en Isla de Maipo fue sin duda el desfile cívico-militar de fiestas patrias en pleno centro de nuestra comuna. Junto a un pie de cueca, las instituciones públicas de seguridad, fuerzas vivas y territoriales isleñas entregaron su saludo a las autoridades locales de la provincia y el país. Todo ante la mirada de cientos de vecinos que se ubicaron alrededor de avenidas Santelices para ver a hijos, familiares y amigos. Fueron al menos 5.000 las personas, entre niños, jóvenes y adultos, las que desfilaron con orgullo para representar a sus jardines infantiles, colegios, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor y agrupaciones deportivas y sociales en general. En su discurso, el alcalde Carlos Adasme agradeció el reconocimiento de los vecinos a los aciertos durante sus tres años de gestión, pero también ofreciéndole disculpas cuando ha habido falencias. Quiero agradecer el reconocimiento a los aciertos que hemos tenido durante esta gestión, pero por sobre todo solicitarles que nos disculpen por los errores que hemos cometido. No obstante, la voluntad y el compromiso de trabajo honesto y con vocación social siguen latentes a pesar de nuestras pareces humanas. Que Dios les bendiga y que proteja a cada uno de ustedes y que bendiga nuestro hermoso país y este paraíso llamado Isla de Mayo. Felices fiestas, muchas gracias. Los guasos a caballo también dijeron presente en esta ceremonia, desfilando con sus hijos y compartiendo la tan criolla chicha en cacho a las autoridades presentes. El desfile cívico-militar de fiestas patrias fue la antesala para una nutrida celebración de aniversario de Chile y que cada año reúne a organizaciones y entidades completas, muchas de ellas recién conformadas y otras con gran trayectoria en el trabajo comunitario, educativo y cultural para hacer de Isla de Mayo el mejor lugar para vivir. Noticias Isla TV Lo que quieres ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!